Bueno, The Rebound o el rebote. El rebote es un producto de aproximadamente 6 años de trabajo junto con Anthony Wilson. Anthony Wilson ha sido una persona bastante importante en todo el proceso porque en realidad el rebote es la continuidad de otro libro que trabajamos juntos. Entonces, 6 años de, primero los poemas y después la idea de ponerlo a cabo. Son 50 poemas que están en español y están en inglés. El trabajo de edición y de traducción fue de Anthony Wilson. Nosotros traíamos una idea espectacular, especialmente Anthony Wilson, con el diseño del libro y cómo iba a ser más cómodo para el lector. Pero la Publishing Company, no sé cómo se dice esa hueá, tenían como esa traba, ese problema de que no podían hacer el diseño que nosotros estábamos proponiendo. Entonces, al final el libro terminó siendo solamente poemas y no fotografía o dibujos o nada de arte. La única pieza artística del libro es la tapa que fue hecha por mí. Pero el diseño gráfico y todo lo que tiene el libro en cuanto a imagen, Anthony Wilson era el responsable de eso. Bueno, vamos a empezar a leer los poemas, así que estén conectados y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Soy Luis Steinberg, el autor de El Rebote. Un abrazo.